Eres linda y muy bonita, y sin tu amor no puedo estar Y de nuevo, chaparrita, contigo quisiera estar Mi martirio y mi tormento, mujercita eres tú No me dejes que me muero, si no vivo con tu amor Ya no llores Adán, nosotros tus amigos, te vamos a traer una, dos o tres evas Tú bien sabes que te quiero, y siempre te adoraré Que se oponga, quien se oponga, yo nunca te dejaré Hoy me quedo chaparrita, y así ya no sufriré Para darte de besitos, te juro que cumpliré ¡Gracias!